Esta historia ocurre en los Estados Unidos, en el pueblo de Illinois, durante los años 70. Muchos nuevos inventos se estaban acuñando, eran tiempos complicados, Estados Unidos se estaba recuperando de una crisis muy severa, mucho más que la de ahora, por cierto. Y el mundo estaba cambiando lentamente. Por ejemplo, estaba esta fábrica de juguetes desconocida, muy oscura, muy extraña, que vendía accesorios para madres. Madres que esperaban un bebé. Eran muñecos con forma de bebé, extremadamente realistas, hasta el punto de lo grotesco. Entonces, estos bebés lloraban y la idea era enseñarle a la madre ¿Cómo cuidar al nene cuando éste empezara a llorar en medio de la noche? ¿Cómo cargarlo, acurrucarlo, mecerlo? ¿Cómo hacer que se tranquilizara, que se calmara? ¿Cómo hacer para saber si el niño simplemente tenía hambre, tenía sed o se sentía mal? Era un invento muy novedoso que había tenido éxito, por lo menos de manera local. Se vendieron algunas unidades. Esta empresa de juguetes, o por lo menos se decía a sí misma ser una empresa de juguetes, parecía ser nueva. Y no estaba instalada en ninguna otra parte de Estados Unidos, ni del mundo. Sino en el estado de Illinois, y precisamente en aquel pueblo. Varios hospitales compraron varios bebés. Y el llanto que tenían, era una grabación muy fidenigna de cómo lloraba en verdad un bebé. Era desesperante. Así que, esta señora embrazada, recibe uno de estos muñecos por parte de su marido. Y ella lo cuida, y aprende mucho con este juguetito. Pero muchísimo. Hasta se encariña con él y todo. Lo mece, lo acurruca, lo acompaña. Se toma sus lecciones de madre, de futura madre. De hecho, muy en serio. Sin embargo, el producto tenía un pequeño defecto. O así lo decía una de las etiquetas de la caja donde venía. Si los lloros del bebé no se detienen, hay que golpear la cabeza, que es donde está el mecanismo. Así se va a detener seguramente. Golpearlo, no muy fuerte. Unas palmaditas sobre el cráneo. Los meses pasan, esta señora se hace una experta y el bebé nace. Es del mismo sexo que el muñeco, un varón. Pasó un tiempo y los vecinos escucharon que de la casa venían golpes, unos aullidos horribles y unos gritos de bebé. Muy fuertes que se extendieron por horas, hasta el punto que se hicieron insoportables porque se volvieron muy violentos, muy agresivos, muy espeluznantes y descarnados. Decidieron llamar al 911 de inmediato. Una patrulla de policía acudió, tocó la puerta con fuerza. ¡Abran, abran! Abrió la puerta el papá, que tenía los ojos rojos de estar llorando, aterrorizado, en estado de shock. No pudieron sacarle nada. Los policías comprendieron, así que lo hicieron sentar y subieron las escaleras inmediatamente. Abrieron la puerta del dormitorio y no estaba la mujer ahí. Había un silencio espectral. Se fueron por el pasillo, lentamente. Había una sola puerta cerrada. La abrieron y la poca luz que venía de afuera, de la noche, permitió ver en un triángulo que se abría lentamente. los pies de la madre, su bata de dormir, estaba sentada en una silla. y los restos sanguinolentos del cadáver de un recién nacido, de un infante, cuya sangre ensuciaba todas las partes del cuarto. Todas las partes del cuarto, en las paredes, en la mesa, en el escritorio, en el suelo. Pedazos de diente pegados al piso. El rostro desfigurado del bebé, irreconocible. Los dos policías, sumidos en el horror, se quedaron boquiabiertos, mudos, y escucharon la voz de la señora que simplemente, y de manera muy cándida, les digo que no sabía cuál era el alboroto, que la caja de la etiqueta decía exactamente eso, que si el bebé no se callaba, había que darle unos golpes, y ella tuvo que llegar un poco más lejos porque el bebé no se callaba. Notaron además, que ella sostenía un pedazo de plástico que no era otra cosa que un muñeco de bebé tiernamente entre sus brazos. Calladito y manso. Una historia de horror real de Estados Unidos.